Hola, hola a todas y a todos, bienvenidos a mi canal. Y bueno, ahora les voy a contar cómo es que yo me cuidé en mi embarazo sobre ejercicios, ¿ok? Porque varias chicas me han preguntado y pues creo que ya es tiempo de compartirles este video, ¿ok? Bueno, la cosa que me estaba arreglando, porque luego vamos a ir a pasear, y mi esposo. Bueno chicas, mientras me quito esas trencitas, porque ya las tengo desde hace dos días, pero les voy a ir platicando, ¿ok? Bueno, como ustedes saben, si miraron mi video de mi embarazo, cuando les cuento cómo me enteré que estaba embarazada, pues ahí van a poder ver que en mi primer trimestre, los primeros tres meses, yo seguía haciendo rutinas como saltos abdominales, y eso fue cuando tenía como dos meses, ¿ok? Cuando tenía dos meses de embarazo, yo todavía seguía haciendo abdominales, todavía seguía haciendo saltos del payaso, jumping jacks, todavía seguía, ¿cómo se dice? Haciendo sentadillas, pues llevaba una, yo siento que yo llevaba una vida activa en mis primeros tres meses, ¿ok? Y pues gracias a Dios, como pueden ver, Víctor es un niño que está muy muy bien, que nació gracias a Dios, muy sanito, así que, pues bueno, les voy a hacer este video conforme a mi experiencia, ¿ok? Aquí van a, les voy a contar lo que, pues sí, lo que yo hacía. Y pues, siempre preguntenle a su doctor si pueden hacer este ejercicio, si su embarazo va bien, si su placenta está bien, y todo, ¿ok? Porque a pesar de que yo estaba, ¿cómo les explico? Estaba menstruando, pues no sé si, no sé si porque ese ejercicio estuvo algo que ver, quién sabe, la verdad, nunca me dijeron que porque era, que era que porque estaba haciendo ejercicio, porque yo a mi, a la doctora, yo le conté, ¿verdad? Yo les, yo le conté a mi actividad, cómo era mi vida, y todo eso, antes de saber que estaba embarazada, ¿ok? So, después del primer trimestre, fue cuando, después del segundo trimestre, fue cuando, ya empecé como a disminuir el ejercicio, porque recuerden que yo me vine enterando que estaba embarazada, ya a finales de, no, de diciembre, de diciembre, ¿ok? A finales de diciembre ya yo, creo que era como los 20 y algo de diciembre, ¿ok? Y fue cuando yo dije, pues ya cuando me cayó el 20, porque ya me hice el, este, el ultrasonido, y pues ya miré al bebé ahí, ya estaba ahí su corazón, y pues ya. Y bueno, sí, chicas, pues, yo les aconsejo otra vez que pregunten, a ver al doctor cómo va su embarazo, y conforme vaya su embarazo, pues ustedes sigan haciendo ejercicio y todo eso, ¿ok? Bueno, si tú estás con sobrepeso o tienes unos kilos de más de tu peso y quieres hacer ejercicio, pues tú puedes salir a caminar por unos, yo salía, porque estaba, hacía cardio, creo que tres veces a la semana en ese entonces, ¿ok? En ese entonces yo les digo que salía a correr, aquí ya salía a caminar, luego empezaba a trotar, y luego ya corría, ¿ok? Y eso era mi primer trimestre. Este, yo hacía todo eso, ¿ok? Y pues, todo iba bien, todo iba bien. El asunto de porque yo estaba menstruando, era porque tenía placentra, placentra, placenta previa, ¿ok? Si quieren que les haga un video acerca de eso, que es la placenta previa, y eso, pues ahí déjenme saber, ¿ok? Y ahí yo les cuento, porque no quiero hacer este video más largo. Y bueno, este, ahorita les voy a platicar los ejercicios que hacía, y después les voy a subir un video para que me miren los ejercicios que yo hacía, ¿ok? Porque el asunto de por qué yo no me grabé, más bien yo, ¿por qué no compartí mis videos? Este, cuando estaba embarazada aquí con ustedes, fue porque, como saben, yo tengo un niño especial, el Jonathan, y pues realmente no quería, porque siempre hay gente negativa que va a estar diciendo que, que tal vez por eso mi hijo nació así, o X cosa. Y pues realmente en, cuando yo estaba embarazada de él, pues yo no he hecho ejercicio como con Víctor, ¿ok? Así que nada que ver. Pero yo quería, no quería darle a la gente, no quería abrirle las puertas a que dijeran eso sobre Víctor, ¿me entienden? No quería abrirle las puertas a esos comentarios, así que por eso decidí no compartir esos videos. Pero pues ahorita ya que mi hijo nació, ya que ustedes lo ven que está muy bien y todo, pues entonces por eso ahorita yo decido compartírselos, ¿ok? Y este, bueno. En el segundo trimestre, ya como los cuatro meses, empecé a hacer más así como, nada más trabajar las piernas y los brazos, ¿ok? Nada más. Porque ya realmente, a mí los ascos me vinieron como, a finales del primer trimestre, ¿ok? También por eso me di cuenta que estaba embarazada. Y, y pues sí, ya el segundo trimestre, la verdad ya creo que ya como por enero, entre mediados de enero, fue cuando ya yo decidí bajarle el ejercicio, realmente creo que no hice mucho ejercicio durante ese mes, la verdad. Durante enero y mediados de febrero del 2015, ¿ok? Y, pues yo me cuidaba la comida, saben que yo me cuidaba mucho en la comida, la verdad yo me cuidaba mucho en la comida. Así que eso tiene mucho que ver, chicas, eso tiene mucho que ver, ¿ok? No, 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 este, no, no, no sigan que tienen que comer de dos ni nada. Pero, pero pues eso es básicamente todo, porque ya en los seis meses de mi embarazo, después de los, a mediados de los cinco, de los seis y de los siete, ya no hice nada de ejercicio, porque fue cuando Jonathan se puso bien grave en el hospital, que fue en marzo, ¿ok? Y en marzo ya tenía, ya tenía cinco meses, entonces por el estrés de todo eso, chicas, por estar pensando en Jonathan, entonces fue cuando Víctor se quería venir, ¿ok? Fue cuando empecé a tener contracciones, fue cuando me dolía mucho, mucho el vientre, la verdad, y pues totalmente suspendí los ejercicios, ¿ok? Me acuerdo y yo me dan ganas de llorar, porque fue una etapa muy difícil, muy dolorosa, la verdad, en mi embarazo. Así que ustedes, chicas, están pasando por cosas así, con su pareja, con familiares, pues la verdad, no se preocupen por el ejercicio, simplemente traten de comer saludable, ¿ok? Traten de comer saludable. Me la iba a deshacer más acá arriba, pero mejor aquí. Y pues después, después de, ya como por, abril, mayo, como por mayo, ya cuando pasó todo eso de Jonathan, este, ya fue cuando yo decidí volver a empezar a hacer sentadillas, ya cuando tenía entre siete meses, ¿ok? y ahí yo empecé otra vez a hacer sentadillas, y empecé a salir a caminar, porque de hecho, yo cuando, a veces que fui por mi hijo caminando, o que sacaba al perro a caminar, o cosas así, yo sentía las contracciones, o sea que caminar me ocasionaba contracciones, ¿ok? Así que mucho ojo, chicas, mucho ojo, es cuando empiezas a sentir, pues, tu panza así como que durita y eso, ¿ok? ¿Qué otra cosa les puedo contar? Pues sí, ahorita van a ver, ahorita en el video que les, en el video que les estoy haciendo de, de fotos y de, y de videos, yo haciendo ejercicio, pues van a ver más o menos, ¿ok? Los ejercicios que yo hacía. Pero pues siempre pregunten a su doctor, chicas, porque yo les puedo decir lo que sea, yo les puedo decir misa, ahora sí que, y pues realmente no tienen que hacer lo que yo hago, ¿ok? Ustedes tienen que primero preguntarle a su doctor, si pueden hacer este, pues lo que yo hacía, preguntarle si pueden hacer sentadillas, ay no, chicas, este, este, este labial, está bonito, pero, está muy humoroso. Me gustó como me quedó el pelo, miren, y bueno, este, sí chicas, ustedes, pregúntenle al doctor, si pueden, salir a caminar, si pueden hacer sentadillas, y pienso que el primer trimestre, está bien, este, como más hacer, como que más, este, brincos, como yo hacía, ya ven que ya mi primer trimestre, pues, como les dije, hacía saltos, hacía abdominales, y todo eso, ok, pero, pues, ustedes, primero, pregúntenle al doctor, ok, primero, primero, todo, depende de cómo vaya su, su, su embarazo, porque ahí, yo tengo, yo sigo muchas chicas en Instagram, que están embarazadas, bueno, estaban embarazadas junto conmigo, junto, y yo miraba que ella, uff, estaba con la panzota, así con la pancita, pues la pan, digo la panzota, porque ya estaba grande, la pancita, ok, ya tenían como 7, 8 meses, y yo las miraba que levantaban pesas, y todo eso, pero pues ellas también ya tienen años haciendo eso, ¿me entienden? o sea, ellas son así como que profesionales, en el ejercicio, saben muy bien cómo mantener su postura, y pues saben que, eh, la fuerza se tiene que hacer en los brazos, como levantar pesas, tienes que hacerlo con los brazos, no con el abdomen, porque muchas veces, pues, bajar muy bien, con pesas, y todo eso, pero pues por eso, investiguen chicas, infórmense, mucho sobre eso, y pues, no sé chicas, si tienen más preguntas, síganme, pero pues eso es básicamente todo, lo que yo les puedo contar, acerca de mí, este, de mi experiencia, con el ejercicio, durante mi embarazo, ok, no sé qué más contarles, la verdad, no sé qué más decirles, o, yo les hice, les hice un, les dije en Facebook, que iba a hacer este video, y pues algunas chicas me, les voy a decir los comentarios, de las pocas chicas, que me dijeron, que fue, como estaba tomando un té, yo tomo un té rojo, ok, no todos los días, no sé qué todos los días, todas las mañanas, no, de vez en cuando me tomo un té, porque no soy de esas personas, que diario come lo mismo, ok, si tengo varias cosas, que me gustan, pero no las como así, seguido, porque rápido me enfado, me enfado, y me asqueo, ok, pero el té rojo, el té rojo, es uno de los que me gusta mucho tomar, y pues ese lo compré, en, aquí en Estados Unidos, en la superior, así le dicen, la superior, ok, así se llama, donde yo lo compré, es una cajita, pues que dice té rojo, ok, ahorita no se las enseño, porque ya no tengo más de ese té, y dice otra, de comidas, dice Cindy, Diana Molina, que también está embarazada, ella me pregunta, que comidas, que ejercicio hacía, para no subir tanto de peso, y pues ya los días, te los contesté amiga, espero que te haya sacado de dudas, cuida mucho ese bebecito, come muy bien, nada más, te antojos, durante los fines de semana, ok, y vas a ver, que no vas a subir de peso, porque pues aquí estoy yo, como ejemplo, hay muchas más chicas, de ejemplo, ok, amigas, y pues es todo por hoy, chicas, este, espero que hayan contestado, sus preguntas, porque pues simplemente, les estoy contando, mi experiencia, lo que yo hice, ok, que realmente pues, no soy profesional, ni nada, por el estilo, pero pues, ustedes miraron que, a la semana, de mi parto, yo ya estaba, este, pues así como quien dice, casi, casi en mi peso, ok, pero después me, pero pues, este, después ya me descuidé, poquillo ahí, y pues, pensé que no iba a subir, me confié, y pum, subí, pero pues las bajé para atrás, ok, y si, le acabo de dar de comer, chicas, porque ya estaba llorando, lo que pasamos detrás de cámaras, ¿verdad? Oh, chicas, algo que se me estaba olvidando, este, decirles, ahorita, que también, este, hacía yoga, porque yo hace muchos años, creo que fue en el 2012, cuando yo me metí, a una clase de yoga, ok, y este, y pues, a mi embarazo, decidí también, así, de, después de, de que no hacía ejercicio, ni nada, este, decidí hacer yoga, que es un estiramiento de, de los músculos, tratar de permanecer, mucho tiempo, en una posición, como para, nomás para agarrar resistencia, ok, como, lo hice, es, como el ejercicio de la plancha, se acuerdan que, después de mi, cuarentena, hice ese reto, pues, así también, también, así es, así también, este, decidí, este, empezar a hacer ese tipo de ejercicios, ya que no podía saltar, no podía hacer, sentadillas, no podía salir a caminar, pues, decidí hacer yoga, ok, así que, les voy a dejar las fotos aquí, para que, pues, si quieren hacer eso, también, aquí en YouTube, pueden buscar, este, más videos para embarazadas, de yoga, por si les gusta más eso, pues, pueden hacerlo también, porque eso también es bueno, ok, ok, y si saben, como ven en mi video, después, este, cuatro meses después de mi parto, pues, yo ya estaba en mi peso otra vez, ya estaba mi cuerpo otra vez, casi igual, antes de que quedara embarazada, digo casi, porque, pues, perdí mucho músculo, en las piernas, y en los brazos, y pues, obviamente en el abdomen, porque ya estaba tonificando, ya me encantaba mi cuerpo, como se me miraba, antes de salir embarazada, pero, pero bueno, este, vale la pena, porque, ay, pues tengo a mi bebé, está muy bien mi bebé, y pues, el cuerpo como quiera, con esfuerzo, con disciplina, se puede volver a, a moldear, y adelgazar, ok, así que ustedes, todas las embarazaditas, que estén por ahí, cuídense chicas, cuídense, van a ver que, no hagan caso, de que te digan, ay, disfruta, luego lo bajas, no, 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 no hagan caso, amigas, porque, está canijo, porque luego me dicen, que por, como yo estoy delgada, bajé rápido, lo que pasa, que yo ya estaba delgada, chicas, yo ya estaba, estaba muy delgadita, estaba pesando 55 kilos, imagínense, ok, y pues, mi estatura, es 1.57, así que, estoy chaparrita, la verdad, yo siento que estoy chaparrita, a veces me dicen que estoy bien, pero yo siento que soy chaparrita, ok, y, y pues, realmente, no estaba con sobrepeso, no tenía kilos de más, estaba en un, muy buen peso, así que, por eso, rápido me, me recuperé, después del embarazo, y pues, este, nada, este, les voy a dejar el video, de mis ejercicios, y espero que se motiven mucho, que compartan este video, con aquellas personitas, que estén embarazadas, no olviden regalarme su like, no olviden de, comentarme, y pues, chicas, este, esos meses, voy a compartirles más videos, de Jonathan, perdón, de Víctor, de su crecimiento, y pues, de todo, cómo está yendo, ok, porque, ya no abrí, ya no, los compartí en mi otro canal, porque dije, no, pues es que, ya tengo este canal, para que voy a hacer otro, y pues, empezar a ser así como quien dice de nuevo, y pues, bueno, ya, no hablo más, este, gracias por ver mi video, y nos vemos muy pronto, bye, bye,